Luto en la televisión, muere a los 58 años, finalista de Gran Hermano. El ex concursante de la sexta edición de Gran Hermano, Conrad Chassem, ha fallecido a la edad de 58 años. La noticia ha sido anunciada en redes sociales por su agencia de representación, que ha manifestado. Lamentamos el fallecimiento de Conrad Chassem, concursante de Gran Hermano 6. Acompañamos en el sentimiento a sus compañeros, amigos y familiares. En el año 2004, Chasse había quedado segundo finalista del reality show que en aquella edición ganó Juanjo Matigo. Iván Armesto, uno de los participantes en el primer Gran Hermano, ha sido uno de los primeros exconcursantes en pronunciarse sobre la pérdida de Conrad Chassem. Mi más sincero pésame coincidía algunos días con él cuando fue concursante de GH. Era una persona amable y divertida, siento su pérdida. Las muestras de cariño hacia la familia y el propio Conrad no se han hecho esperar. La publicación ha acumulado en pocas horas muchos mensajes de aquellos fans del exconcursante del popular reality de Telecinco que han querido despedirse de él.